¿Quién será el compañero de fórmula de Trump? ¿Pistas y estrategias en una reunión clave del Congreso podría el próximo vicepresidente de Estados Unidos haber estado en la misma sala con Trump y los líderes republicanos del Congreso? En una reunión estratégica con los líderes republicanos del Senado y la Cámara de Representantes, el expresidente Donald Trump dejó entrever una pista crucial sobre su posible compañero de fórmula para las próximas elecciones. Esta declaración ha generado un gran interés y especulación entre los analistas políticos y la base republicana. El jueves pasado, Trump volvió al Congreso para reunirse con los referentes republicanos, donde discutieron estrategias clave para el próximo ciclo electoral. Lo más destacado de la reunión fue cuando Trump sugirió que su futuro candidato a vicepresidente probablemente estaba en la sala. Esta revelación ha puesto a todos en alerta, tratando de descifrar quién podría ser el elegido. Aunque Trump no confirmó ningún nombre específico durante la reunión, los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar. Según le confesó a Asha Hasni de Fox News, todavía no está completamente seguro de su elección, pero tiene una idea bastante buena y destacó que hay gente bastante talentosa considerada para el puesto. Hasta ahora, se sabe que Trump ha reducido su lista de posibles compañeros de fórmula a cuatro nombres prominentes, Marco Rubio, Jetty Dance, Tim Scott y Doug Burgum. Recientemente, el equipo de campaña de Trump se contactó con ellos para realizar investigaciones de antecedentes, lo que indica un avance en el proceso de selección. Además, otros nombres como Liz Stefanik, Barron Donalds y Ben Carson también han recibido solicitudes similares, aunque su inclusión en la lista final no está confirmada. La reunión también sirvió para abordar lecciones aprendidas de las elecciones de medio término de 2022. Aunque se esperaba una ola roja que consolidaría el control republicano en ambas cámaras, los resultados fueron diferentes. Trump y los líderes republicanos analizaron las posibles causas y se centraron en cómo evitar repetir los mismos errores en el futuro. Uno de los temas discutidos fue cómo abordar temas sensibles de manera que no afecten negativamente a la base electoral. Trump enfatizó la importancia de manejar adecuadamente ciertos temas, sugiriendo un enfoque que incluya excepciones y que deje las decisiones en manos de los estados, en lugar de buscar una solución federal. Según informes de Axios, Trump comentó que ciertos temas le han costado políticamente al partido republicano, pero que son demasiado importantes para ignorarlos. Resaltó que los demócratas son los radicales en estos temas y posicionó a los republicanos como el partido del sentido común. La reunión de Trump con los líderes republicanos ha dejado claro que hay una tremenda unidad dentro del partido. Esta cuestión será crucial para enfrentar los desafíos electorales que se avecinan. Los seguidores de Trump y el partido republicano ahora esperan ansiosamente la decisión final sobre quién será el compañero de fórmula que podría acompañar a Trump en su próximo intento de volver a la Casa Blanca. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo contenido detallado y objetivo, apóyame con un like y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por tu apoyo.